¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker Los cangrejos ermitaños son tan lindos, es como si limpiaran mi espíritu ¿Qué ocurre, Miyako? Discúlpame, Diamato ¡Ahhh! Miyako, ¿qué es esto? Esto es tu culpa Eso es porque tú nunca me miras Me pone triste ¡Detente, Miyako! No te esfuerces, Yamato, lo haré rápido ¡Oye, espera! No eres un niño, manténlo calmo ¡No! ¡Los cangrejos ermitaños se están mirando! ¡Detente! ¡Detente ahí! ¿Cookie? ¡No dejaré que molestes a Yamato! ¡Ah! ¿Todo está listo, Yamato? ¿Pero qué rayos estás haciendo, Cookie? Yo te dije que utilizaría la fuerza En estos casos era necesario ¡Gracias, Cookie! ¡Te amo! ¡Ya lo ves, justo como te dije! ¡Si me disfrazaba de este robot y salvaba a Yamato, entonces él se enamoraría de mí sin duda! ¡Oh, oh! ¡Fuera! Hola, ¿cómo están queridos Takercitos? Les habla Lady Taker Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown-chan por este nuevo diseño del canal Y también a mi querido editor, Super Goyito Si quieres un saludo, por favor deja tu opinión en la caja de comentarios ¡Hasta la próxima!